¡Gracias! Luchando por el Oeste Para nosotros el Oeste Neuquino es una lucha, o sea, diario, ¿no? Entonces por eso se le puso el nombre de Luchando por el Oeste, que es la lucha para el Oeste, donde está la zona más carenciada, diría yo, donde supuestamente está el delito. Al principio nos costó porque, no sé, era como mala palabra para ellos luchando por el Oeste. Por eso nosotros hemos tratado de difundir de que no era así, que vinieran, se acercaran, se fijaran que no era como se hablaba, que acá había gente buena también. Porque a veces me mandaban gente judicializada y pensaba, claro, ampara la delincuencia. Y no era, es darle la oportunidad al pibe, porque yo tengo menores judicializados también. Entonces si vos de chiquito lo vas a marginar, el pibe cuando sea grande va a ser peor. Entonces dale la oportunidad de que le interese a la sociedad. Basura acumulada en las esquinas. Calles por donde el transporte público no ingresa. Violencia, marginalidad, droga, conviven en el Oeste neuquino. Y en el medio de todo ello, la gente. Más que nada la inseguridad. O sea, no poder salir después de cierto horario, en las noches. No poder ir a comprar siquiera a la esquina, porque pasan los chicos a los tiros. ¿Y qué es lo más difícil que te tocó vivir? El asesinato de mi hermana. Cuando hay un abandono de parte de las instituciones, los chicos no se sienten contenidos. ¿Por qué no se sienten contenidos? Porque no hay actividad física para los chicos. No hay clubes. No hay trabajo para los padres. eventos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que uno va a buscar un turno en un lado y tenés que esperar tres horas una cola en un hospital. O ir a la policía, hay que llamar a la policía porque ves una injusticia o que hay, no sé, que están pegando a una mujer que me ha pasado. No podemos dejar de hablar de lo que ha pasado en los años 90. En los años 90 la desocupación que se creó en la provincia de Neuquén, básicamente en la ciudad de Neuquén, es que nuestros hijos no han conocido a sus padres trabajando. Los conocieron o con un plan trabajar o con un plan que te daba el puntero o con un plan que venía desde Nación. Pero pocos, digo, en el caso particular, prácticamente muchos de mis compañeros terminaban siendo subdesocupados, o sea, changueaban. Pero nunca con una permanencia en un trabajo. Generado, obviamente, con una política de las privatizaciones. Esto va a llevar muchos años volver a recomponer todo esto que tiene que ver con la cultura del trabajo. Con la cultura a estudiar y con visualizar que si uno estudia y uno trabaja, es probablemente que su futuro sea, digamos, la de una familia, de crear una familia, de poder tener otra visión de futuro. Pero en esta situación con la que está pasando hoy el oeste, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Y más si el Estado está ausente. Tribus de jóvenes se debaten el poder de los barrios asociados al manejo de drogas y el dinero. Proliferan los grupos de narcos y punteros. Hijos de la gran familia de los barrios de López. En este momento, Neuquén figura dentro de la Patagonia como la principal consumidora de cocaína. En segundo lugar viene marihuana y en tercer lugar vienen distintas pastas, lo que se llama anfetamina. Uno trata de escapar de la droga y decir, no, no pasa nada, en mi casa no va a pasar, no va a pasar con mis hijos, no va a pasar en mi familia. Pero en un momento te enfrentás con esto y tenés que decir, sí, va a pasar y tengo que prepararme para esto. Por eso yo tengo tres hijos varones, el mayor va a secundario, ya segundo año. Y yo le hablo siempre y le trato de dar herramientas como que estudien, que trabajen, estar ocupados, que hagan un deporte. Y decirle que también existe la droga y que hay chicos que entran a la escuela ya fumados, por ejemplo. Pero en el oeste, concretamente hablando, lo que se da es justamente un gran consumo de cocaína. Marihuana y después todo lo que proviene de las pastillas, que eso generalmente se mezcla con vino o con alcohol. Eso genera toda una situación de agresividad. Nosotros hace 10 años atrás cuando hacíamos este tipo de charlas de prevención, hacíamos para los pibes de quinto año o los que estaban por entrar en la universidad. Hoy prácticamente estamos hablando desde la prevención, hablar desde los pibitos de prácticamente séptimo y séptimo grado. Hay una fuerte ausencia por parte del Estado en estos espacios de carácter interdisciplinario, digamos. En donde deberían haber una serie de profesionales que debieran abordar, como en algún momento mencionamos acá, el tema de la drogadicción, ese flagelo que tan fuerte pega en los grupos juveniles y de adultos. Pero lo que uno ve desde la escuela es que el Estado no tiene políticas para abordar estos emergentes que se dan, no solo en contextos de exclusión o en contextos de culturas populares, sino también en sectores medios y altos de la sociedad. La única posibilidad es trabajar en red. La única posibilidad. No solos no podemos hacer nada. Nosotros como organización intermedia debemos trabajar con salud, con educación, también con la policía, como no, pero los que realmente piensan en el bienestar de los chicos. Vos salís de un lugar, te juntás en la esquina. ¿A qué te juntás, digamos, con tus amigos? Y te juntás a ver cómo y de qué manera. Comprás una tetra. Después de la tetra, che, traje algo y le metemos algo a la tetra. O, por ejemplo, cuando vamos a jugar al fútbol acá en el oeste. Después terminado de, es un mes que vamos a tomar una gallosa. Vamos a tomar cerveza. Es muy difícil si uno tiene una contención, un lugar donde está, una familia. Por eso a mis hijos trato de eso, que vean que yo estoy, también estoy enterada de lo que pasa. No es que somos mamás que no, ay, ¿qué pasó? ¿Qué es droga? No, estamos informadas. Tengo de tratar de leer y de informarme de las cosas, de lo que pasa. Los hechos de violencia, los hechos de virulencia y de cómo se van componiendo las distintas familias. Y eso tiene que ver también con lo político, cómo se manejan los punteros, cómo se manejan los distintos partidos cada vez que vienen a una carrera electoral. Acá estamos en el barrio Pugmayer, detrás de la cuenca 15. Detrás del FP69 que se está armando la placita de a poquito, es para la sociedad y bueno. Y esperamos que esto salga adelante para que tenga la escuela también algo, alguna cancha de deporte. Y acá ningún vecino se dice, yo me voy a llegar acá a limpiar, a hacer algo, ¿no? A lo contrario, tirar basura como lo que se ve acá, ¿no es cierto? Y esto lo tenemos que ir arreglándolo y yo no soy nada de la toma, soy un miembro más de la sociedad acá que la estoy luchando. Por lo menos acá yo logré conseguir muchas cosas, acá que se consiguieron los juguetes para los chicos. Y ahora estoy peleando para que los den, traigan los juegos acá a la placita. Por lo menos ya tenemos un éxito de algo, ¿no? Ese espacio de la basura tendrían que preocuparse, no tirar en el bajo. Son cosas que la gente nunca las terminan de analizar. En el barrio del oeste la gente vive y sobrevive con muchas carencias. Líquidos cloacales surcan las calles y se confunden con un paisaje urbano empobrecido donde el abandono y la violencia son moneda corriente. Y eso es violencia, el ser invisible, el que vos hablás y no te escuchan, el que vos contás y no... Nadie te escucha, nadie se preocupa por lo que pasa, ni a vos ni a tus hijos. Y también ir al centro y entrar a un local por ahí de ropa cara y te miran como diciendo, ¿qué venías acá? Eso es la violencia también que uno ve en el oeste. Propiamente dicho, la familia es el principal rol en toda sociedad. Y el rol de la sociedad es lo que a nosotros nos encamina como hijos, que es justamente la familia. Y lo que te dije antes, si nuestra familia vive prácticamente en una situación de violencia como en la que se está viviendo, poco le podemos pedir. El ser invisible es ser discriminado totalmente. Somos personas todas coherentes, todas pensamos, todos tenemos familia y trabajamos. Y en cambio somos invisibles también, porque vamos a pedir trabajo y quizás primero te preguntan dónde vivís. A mí me pasó algo curioso, fui a buscar un trabajo y me dijeron, ¿tenés hermanos? Y yo no, soy la mayor de cinco mujeres. Y yo digo, qué raro, ¿por qué me pregunta eso? Y después, claro, cuando llegué a mi casa le decía a mi marido, dice que sí, porque dice que vos mandan a los hermanos a robar a donde uno va a trabajar. Y yo ni, o sea, yo ni he enterado de eso. Se producen situaciones que irrumpen en las instituciones escolares como son los hechos de violencia. Que en todo caso, a través de los medios de comunicación, tienden a generar mala prensa sobre estos sectores de la sociedad que no tienen nada que ver con estas situaciones puntuales. Se tiende a decir que en estos sectores hay gente que vaga, que no trabaja, que vive del clientelismo, cuando en realidad la radiografía que uno puede describir de este tipo de situaciones, de estos sectores, es que hay gente trabajadora, que se esfuerza, alumnos que vienen y estudian con familias detrás de uno, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Algunos sectores no solo encarecen de seguridad o transporte, también deben sobrevivir sin agua potable. Entre las promesas de nuevas instalaciones, camiones regadores contratados llevan agua potable a las familias que pueblan la meseta. Nosotros cuando llegamos a Neuquén vivíamos más zona céntrica, que teníamos asfalto y varios servicios. Y cuando nos trajeron para acá, más al oeste, no teníamos nada, no había ningún servicio. Y teníamos agua acá, un ejemplo del agua, una canilla por manzana. Y así que teníamos que buscar el agua y todas esas cosas. Y cuando llegamos acá al barrio no había nada, tuvimos que armar la casilla. A pesar de que nos dieron el terreno, nos dejaron ahí con el terreno pelado. No teníamos agua, luz, no había nada, ningún servicio. O sea, nos tuvimos que arreglar. Estaba la buena de Dios y lo que pasó era que cuando corría viento comía con tierra. Lejos de toda planificación, casi la mayoría de los barrios crecieron como asentamiento de la barba. Tomas, barrios y esfuerzos se entrelazan en experiencias de vida. De gente que nunca tuvo créditos. Que tuvo la suerte de acceder a un plan de vivienda hace años. O simplemente se estableció entre cuatro chapas. Nuestro barrio está rodeado de muchos asentamientos. Así que los servicios que son esenciales, como el agua, el gas, la luz, están costando llegar porque el gobierno se ha preocupado por los planes que ellos en su momento hicieron, que es el barrio Huerta 15, original. Pero alrededor de los barrios estos hay un montón de asentamientos que no cuentan con los servicios. Tenés que esperar 40 minutos para que pase un cole y después estar una hora arriba del colectivo para que llegue a donde querés. Para llegar a donde tenés que llegar. Nuestra escuela, el CEPEN 69, lleva el nombre de Compañeros Carlos Fuentealba en honor al profesor que murió a causa de una represión policial en 2007, mientras reclamaba una mejora de salario. Así como Carlos se trasladó en el marco de una protesta, de una huelga, de un paro que llevaba adelante el gremio docente Aten, él, como muchos de nosotros, nos encontrábamos ese momento en Arroyito. Cuesta precisar el momento puntual. Creo que por ser uno de los cientos que en el marco de la represión nos fuimos a refugiar a una localidad que se llama Cenillosa, ahí cuando nos encontrábamos varios nos enteramos por la radio justamente. La Fuentealba fue algo impactante de mi familia porque mis hermanas, acá en esta escuela terminó la escuela, mis dos hermanas, Mariana y Joana, que me siguen a mí, y mi mamá, el año también terminó el secundario en esta escuela. Y mis hermanas, Mariana y Joana, eran alumnas del profe, y cuando estábamos en casa escuchando las noticias, mis hermanas las llamaron y mis hermanas estuvieron muy mal un tiempo, o sea, en mi casa fue un clima de mucho dolor. Lo de Carlos, el Tealba, o sea, trae en el tema del compromiso social, por eso en el reclamo él lo mata, y esto a mí lo que me hace el tema de la memoria de Carlos es seguir el ejemplo de él, o sea, de la lucha social frente a la injusticia, porque es algo que va a existir siempre, porque los gobiernos lo que hacen y todos los políticos y diputados se llenan de plata, y uno lo ve, y son señores. La escuela es parte de la historia misma del Oeste, luchando permanentemente entre la frontera de lo visible y lo invisible. Uno entiende que trabajar en estos contextos de exclusión, como puede ser la Cuenca 15, en donde está el establecimiento, el docente al docente, y el docente en sí mismo, se exige otro tipo de compromiso que va más allá de la práctica docente en particular, sino además con el tipo de vínculo que establece con el alumno, con la comunidad educativa en general. Y desde la escuela se está haciendo mucho hoy por hoy. Creo que lo que se visualiza hoy, prácticamente en todo el Oeste, que las escuelas son la tabla de salvavidas que tienen los pibes. Es decir, la escuela es la que a uno lo contiene, que es donde uno, prácticamente a los chicos es lo que lo contiene, que es lo que te edifica, que es lo que te da una salida. Los pibes que están fuera de la escuela, ¿dónde están? Están en la esquina. O están pensando a ver cómo le vamos a chorear al que está de al lado. El docente se autoexige, porque quizás las condiciones materiales en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje es diferente, es desfavorable, por lo que decía anteriormente, por tratarse de una comunidad que se encuentra en un contexto de exclusión sociocultural, económica, de trabajo. Entonces, la tarea se hace difícil. Y yo deseo que esto no se pierda, digamos. Sobre todo la memoria de Carlos, que no se pierda, porque es el puntal, digamos, del compromiso a nivel social desde el colegio. Porque cuando hay chicos que no vienen, los profesores se preocupan o dicen, sí, ¿por qué no lo va a ver? O muchas veces hubieron experiencias que fueron profesores a buscar pibes que estaban tomando y los trajeron y, bueno, y se recibieron. Para mí es el anhelo que los profesores sigan con esa, yo diría, esa solidaridad y esa conciencia. En realidad, los logros de la escuela son logros de carácter colectivo en donde intervienen todos los actores que forman parte del establecimiento. Y ahí es importante mencionar a la familia, a los alumnos en las distintas divisiones, en la trayectoria educativa, a los docentes, a los auxiliares, que son los porteros en este caso, porque todos de una manera u otra intervienen. Muchas familias combaten el frío de invierno durmiendo. Cuando no hay leña, generalmente no hay comida. Todo lo que envían desde Zona Metro siempre es poco por el crecimiento de la población. Es muy grande el crecimiento y entonces como que a veces se escapa un poco de las manos. Y puntualmente también una ambulancia. De acá se está pidiendo hace bastante tiempo, en realidad desde hace tres años, la ambulancia y que hasta el día de hoy todavía no contamos con ella. Los problemas que tenemos acá en el centro de salud y se atiende mucho son problemas, violencias familiares, también tenemos a veces de los chicos quemados por la estufa o cuando se enciendan casillas también salimos de acá del centro de salud. Después tenemos todo lo que es de alcoholismo, que ayudamos a mucha gente también por el alcohol y eso. Acá hay atención primaria para la salud, nada más. Pero casos de urgencia no son atendidos acá, no se puede. A nosotros nos gustaría mejorarlo en tener todos los insumos, por empezar, del centro de salud que a la gente, a la comunidad le hace falta, por empezar, médicos, más médicos, tener una guardia acá en este centro de salud, porque acá al Gélez le queda muy lejos. Con proyectos inconclusos, con sueños por venir, se entra a un mundo que crece a espaldas de una ciudad que se vende como pujante. Junto al Neuquén del Petróleo crecen los barrios del oeste. Cuando hay aniversario en el Petróleo, cuando hay actos que tienen que ver con la provincia, muestran la avenida argentina y sobre todo la fuente de agua, cuando en el oeste no había agua. Una experiencia fea que tuve, mi esposa estaba embarazada de la más chica, de mi hija más chica, y resulta que no teníamos agua, ni para el baño. No, fue en enero. Imaginate lo que era sacar a los vecinos que se habían ido al río, que tenían la posibilidad de irse al río, de las piletas, de las pelos pinchos, girar ahí al baño, porque no teníamos ni para tomar desayuno, nada. Vos le preguntás a cualquier político que esté en campaña qué piensa de la droga, qué piensa de la prevención. No te dicen absolutamente nada porque no tienen nada que decir, pues no tienen propuesta ante este flagelo, pues no lo saben cómo tomarlo. Pero sí saben que está, pero tampoco hacen nada. Esconden la basura debajo de la alfombra, permanentemente. Los anticuerpos de una realidad impuesta comienzan a gestarse de su gente, con pequeños espacios de encuentro. Desde la escuela y los vecinos, donde el Estado parece ausente, crece la solidaridad. Como vecina, mi experiencia es bastante buena porque conozco a muchas de las personas que viven en el barrio, tratamos de ser solidarios unos con otros, si a algunos les falta algo, si alguno tiene leña, si otro no. Por ejemplo, cuando se corta la luz, ver entre todos ir a arreglar el cable, que se cayó, cosas así, siempre, como vecino hay un grupo bastante unido en la parte que yo estoy, en la zona que yo estoy. Este proyecto consiste en repartirle leña a la gente más necesitada de las tomas. Bueno, ahora no estamos llevando la leña a las tomas. La vienen a buscar hasta acá, porque no tenemos movilidad, no tenemos medio de transporte para llevar la leña. La estaba pagando la asociación luchando por el oeste, el flete 100 pesos todos los fines de semana. A tres tomas íbamos a dejar leña. Y bueno, ahora no podemos, ahora la gente tiene que venir hasta acá a buscar la leña. Y son casi 100 familias. El proyecto se inició a un amigo, a Carlitos Eris. Empezó el solo y ahí lo empezamos a juntar todos. Y empezamos a venir. Empeñábamos de luna a viernes, ahora veníamos lunes y sábados. Antes estábamos medio de vagos. Ahora estamos todos a full. Gracias a esto pudimos salir mucho adelante. Estábamos haciendo un curso de carpintería también, de cerámica. La gente lo agradece un montón. Orgulloso. Mientras podamos ayudar a la gente, nos viene al pelo. La solidaridad es el vecino, no tenés otra cuestión. O sea, yo con el que estoy al lado, o en el colegio, tenemos los mismos problemas. Por lo tanto, somos solidarios entre nosotros. Eso es lo positivo. Y hay organizaciones, como chicas acá que están, o jóvenes que están en actividades, que tienen roperos, que también se ponen... Que a veces cumplen el rol de los gobiernos de hacer cuestiones a nivel solidario para poder apalear estas situaciones con el tema de la inseguridad, de los robos, de la droga. Hay mucha gente que está ayudando del oeste. Somos pocos, pero hay muchos que tienen ganas de salir ahí. Hay muchos lugares acá del oeste que hay gente que se preocupa por lo que pasa alrededor. Y eso es algo que está bueno, que está bueno mostrar. Mirá, acá nosotros, esto surgió desde un grupo de chicos, éramos 20 pibes, o sea, yo era una de las más grandes, ¿no? Esto lo impulsó Rafael Aguiar, que es el fundador de esta institución. Y bueno, arrancamos primero con los chicos, un grupo de varones, de ocho varones, que limpiaban tanques, soldaban arreglas al vecino, todo comunitario y solidario, sin cobrar nada. Y las chicas con el taller de costura, siempre, o sea, cambiando el botón, cierre la bolita que no podía, era comunitario. Con eso se arrancó. Después, ya en el 2009, ya arrancamos poniendo, por ejemplo, tenemos la leñera y el comedor comunitario, que ya circula desde el 2009, están bien comunitarios. En este momento los tenemos chicos haciendo la comida, a las dos de la tarde viene el otro grupo que hace los discos, y a la vez se están sirviendo las viandas a la gente que retira todos los días. Son 217 viandas diarias. Sábado, domingo, feriado, nosotros los trabajamos igual. Como agente sanitario tenemos mucho compromiso con la comunidad por una cuestión de sentirnos parte de este sector. Vivimos todas en este lugar, fuimos parte de las tomas, y bueno, y así es como nace este vínculo o este compromiso con la familia. Hay muchas actividades, pero es como digo siempre, son los vecinos. Siempre los vecinos tratan de modificar situaciones injustas que la estamos padeciendo. Pese a todo, los vecinos encuentran en la música y el baile momentos de disfrute. Lejos de todo estereotipo, no todo lo malo y negativo ocurre en el oeste. ¡Gracias! 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 Y aparte de la escuela, trabajo, estoy en tercer año, ya es el último año de la escuela, trabajo y también en casa tengo un taller, taller de costura, tejido y pintura en tela. Eso lo hacemos con las señoras del barrio, de mi cuadra y algunas que vienen de otros barrios. La mayoría son mujeres solas, una situación difícil como la que pasan muchas personas en el oeste, por ejemplo. Y señoras mayores, tenemos abuelas de 50, de 60, de 70, mezcladas con chicas de 18 y todas. Es un grupo bastante lindo y escuchando la experiencia de las abuelas o de las señoras que ya han pasado, uno le da más fuerza para decir, bueno, si esta pudo pasarla, yo también. Y así en el taller no solo sirve para pintar y aprender algún arte manual, sino también sirve para uno tener más experiencia de vida y escuchar a otros y salir adelante con la experiencia de los demás y más la uno que suma. Aparte la biblioteca es, como decía, el taller, el buscar contención para los chicos jóvenes, ver qué hacer, algún deporte. Nosotros, por ejemplo, en Alma Fuerte tenemos una asociación civil, se llama Amistad, se llama, que estamos hace 5 años trabajando con chicos que los vimos, algunos los vimos nacer y ahora ya van a estudiar a la escuelita con nosotros. Yo soy maestra de los más chiquitos y tenemos otras maestras de los más grandes. Y a eso también le tratamos de incorporar valores, de decirle que hay respeto, que hay que estudiar, que sigan, darle palabras positivas porque a veces la situación del barrio en las casas no encuentran palabras positivas, lo que se encuentra es todo malo o agresión o cosas así. Nosotros tratamos de decirle, bueno, acá hay una salida, venga en ciudad. Para ver, esta es una institución, sea un grupo, que no tiene nada que ver con el gobierno, que lo hace en la 3.11, que hace actividades de teatro, juego. Ahí van muchos chicos los días sábados que participan y también se ayudan. Y se tienen contenido a los chicos. Eso es el sábado. O sea que también ahí te da la pauta que la gente se compromete los fines de semana que puede descansar. No, todo lo contrario, se compromete, que hay gente del barrio, se compromete en otras actividades que son positivas. La mateada es una actividad que organiza la escuela, también con la bibliotecaria y muchos maestros de acá de la escuela, que cada uno nos juntamos con el mate, porque obviamente es la mateada, trae su cosa para compartir, una mesa, y cada uno lee lo que le gustó o algo que le haya servido en su vida, o algún escritor, alguna poesía linda. Y se comparte, se pasa una linda tarde, así en los mismos horarios de la escuela. Entre la frontera de lo visible de los barrios del oeste nauquino, crece el marcado por la solidaridad, apoyado en las fortalezas del trabajo comunitario, y las esperanzas de un futuro mejor. Vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave, la distancia y el tiempo no saben, la falta que le haces a mi corazón. Vas a entrar sin pedirme la llave, rápida peige, bueno, que le haces a mi corazón, ves a mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!